¿Qué gusta de Rosy no estaba? Rosy, ahora la dejan pegar Chacho, ¿y te grabé? Sí Marítula de Mar ¿Quién se va a comer eso? No se ve Se mueve, mira No sé cómo se mueve ¿Está viva? ¡Asco! ¿Cómo que vos? ¡Asco! Se parece el chito de la santa mamá cara ¡Ay! 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 ¡Simanticada! ¿Y esto para qué es? ¡Arriba! ¡Ay! ¡No hay rejuvenecer! ¡No! ¡Está comiendo ya nada! ¡Guax! ¡Guax! ¿Está pronto una vez? ¡Ay no! ¡Dime! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te vas comiendo? ¿Paste qué ahorita? ¡Yo me acabo a ti con el cariño! ¡Te vas a hacer ya! ¡Ay! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale con ella! ¡Dale con ella! ¡No me llores! ¡Esta es la suerte! ¡Acto! ¡Ahhh! 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 ¡Está moviendo! ¡Ale! ¡Ale! ¿Para qué es eso? ¿Para darle duro aquí ahorita? ¡Ahhh! ¡Bueno! ¡Hay problemas! ¡Ten cuidado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tú te ríes! ¡Tú te ríes! ¡Es que algo bueno todavía preparo! ¡Ya! ¡Que haga lo que pueda! ¡Que le van a dar como es! ¡Por ahí no la mata nadie! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!